ok presta mucha atención porque hoy voy a operar en vivo la nueva sola y gratis así que te invito a que me acompañes a este nuevo vídeo comencemos hola qué tal familia saludos y bienvenidos hoy a día de señales en vivo operativo en vivo de coin cuantitative la nueva sola y con bono gratis voy a operar en vivo para mostrarte cómo son las operaciones donde obtienen las señales y cómo reclamar el bono recuerda que para reclamar el bono debes hacer primeramente acá en coin la verificación de tu identidad con tu nombre y tu dni y luego te vienes a la opción de bienestar y acá recibes el bono de 3 pues 7 pero antes de iniciar esto no es una sugerencia de inversión no invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar así que presta mucha atención porque nos vamos a ir al canal de telegram a la señal que vamos a operar hoy que la moneda de símbolo eeic y el horario operativo no vamos a ir a este que es horario de colombia sería a la 1 y 26 pm es la señal que hoy vamos a operar en vivo en esta plataforma no tienes que tú hacer transferencia enviar los fondos a otra cuenta ya una vez que obtienes el bono en la misma cuenta vas a operar retirar o invertir ok para retirar para recargar vamos a hablar de eso rapidito lo puedes hacer en la rc 20 o trc 20 a partir de 10 dólares y los retiro en esta plataforma yo personalmente por ahora no es retirado es el mínimo de 50 si tenemos ya una inversión por aquí está disponible 25 dólares con 54 invertimos 20 ya llevamos 25 con el bono y presta atención si tuvo algunos inconvenientes los primeros días la plataforma pero ya está en funcionamiento me han preguntado en el vídeo anterior si es o no es la nueva solain tiene un mecanismo de trabajo muy parecido pero de realidad ser o no ser ya es una investigación más exhaustiva de iguales de direcciones de ver o no es pero si tiene un mecanismo de trabajo muy parecido por eso le digo que es como sola y y podemos operar ahora vamos a irnos a la moneda que ya estamos en el horario vamos a buscar la moneda que vamos a operar no vamos a ir a comercio y voy a irme a buscar la moneda que vimos en la señal aquí vamos a bajar es esta y se verificó que esté correcto me voy al grupo la moneda que debo operar es e hice perfecto ahora ya estoy en la moneda que voy a operar en la opción de compra me voy al cursor agrego el 100% y simplemente espero para comprar la moneda a la 1 y 26 eso sí debes tenerlo muy claro no se compra ni antes ni después lo de confirmar confirmamos la operación y en el comisión histórica vamos a ver la operación que tenemos ahora mismo comprar si no vamos a la gráfica a la gráfica vamos a mover esto para acá acabamos de comprar por acá exactamente a ver aquí si el precio está en 20.995 vamos a ver cómo se desarrolla en el canal de señales que te lo dejo en la descripción de este vídeo la venta es a la 1 y 36 1 y 36 es la hora que debemos de vender en la plataforma por ahora está así vamos a ver pero vamos a ir hablando de otro estallito por ejemplo los equipos tú puedes ganar comisiones y las comisiones son altas en la opción de invitar amigos ok acá está tu enlace y hay tres niveles de referencia puedes ganar comisión de las transacciones de las ganancias que yo tenga si ellos usan el bono y hacen las operaciones también puedes tú ganar comisiones de eso acá está la opción de equipo y vas a encontrar todos tus equipos y las comisiones de reembolso que vas a ir generando cosas importantes no traduzca la página si quieres cambiar la idioma te vienes a cada página delantera y acá está la banderita donde la cambiarías a español a inglés al idioma que tú quieras pero no la traduzcas manténla tal cual como está simplemente y ahora mira aquí tengo la moneda este es el balance que tengo en la que acaba de comprar simplemente vamos a esperar para ahora vender en el horario correcto no voy a vender antes sino a la 1 y 36 que es la hora de venta vamos a irnos mejor a la gráfica la moneda y acá listo acá no vamos a quedar para ver cómo se desarrolla la operación y eso lo que vamos a hacer detenemos el vídeo volvemos un minuto antes de que termine para explicarte cómo vas a vender bueno ya se nos pasó el tiempo y vamos a ver un poco la gráfica de la moneda que ahora mismo estamos tradiendo por acá fue el momento que compramos en 20 punto y pico ahora está en 21 puntos 56 un 3% y vamos a vender la moneda acá estamos la moneda del par vamos a darle la opción de vender vamos a agregar el 100% y vendemos confirmamos y listo cuando compramos tenían unos 25 ahora vamos a comisión histórica vendimos y a los activos aquí está chicos 26 muy bien la operación casi un dólar de beneficios de ganancias hay varias preguntas que se las voy a resolver si está confirmado tanto en su grupo de telegram que puedes retirar sin invertir que el mínimo es 50 pero los invitados te pueden ayudar las comisiones que ellos genere en las transacciones te van a ayudar también si operas correctamente las señales puedes generar hasta un 8 por ciento diario por tu propia cuenta si nos va a tomar un poco más de tiempo pero si es una plataforma que puede pagar sin invertir sólo hay que tener paciencia y operar correctamente en el horario que te da las señales de 3 te voy a dejar la descripción su grupo que es este si este el formato de la señal ellos envían la moneda que sería ésta los diferentes horarios si estás en venezuela lo que debes de hacer es venir del horario de colombia y le vas a sumar una hora más y acá en colombia se compra la 1 y 26 en venezuela se compraría a las 2 y 26 igualmente pregunta en el grupo aclara duda si tienes y hasta ahora estamos en el día de estas plataformas ya tiene unos cuatro días que salió que estamos operando dentro de ella y hasta ahora va muy bien así que bueno chicos este es el vídeo número 2 de hoy cuantitativa la nueva sola y y hasta ahora vamos con buen profit de ganancia nos vemos en otro vídeo dios te bendiga chao chao